Flor y Canto presenta 13 de diciembre, Santa Lucía Señor, descúbrenos tus caminos Evangelio de San Mateo 21, 23 al 27 En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo Y le preguntaron ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió Y yo también les voy a hacer una pregunta Y si me la responden Les diré con qué autoridad hago lo que hago ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros Si decimos que del cielo, Él nos va a decir Entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo Porque todos tienen a Juan por un profeta Entonces respondieron No lo sabemos Jesús les replicó Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago Palabra del Señor Las palabras de Balaam Que nos narra el libro de los números en la primera lectura Veladamente aún Anuncian al Mesías En la boca de un adivino pagano Y suscitan la esperanza del pueblo de Israel Todo el Antiguo Testamento Tiende a Cristo como hacia su centro natural Y Cristo cumple la obra que el Padre le ha confiado desde Antiguo Si las palabras del profeta despertaban la esperanza del pueblo Cuando Cristo llega Muchos no son capaces de reconocerlo No reconocen a Dios Ni a su enviado Jesús Pero el discípulo fiel es capaz de descubrir El plan amoroso de Dios Manifestado en las acciones concretas de su Hijo Las obras dan razón de su autoridad Las profecías son cumplidas Los sumos sacerdotes y los ancianos Que se sienten con la autoridad recibida de los hombres Cuestionan la autoridad de Jesús No son capaces de reconocer En la vida de cada día Lo anunciado por los profetas Cristo al comprobar que ni sus obras Ni sus palabras Han logrado abrir el corazón de aquellos hombres Les pone un cuestionamiento Que no logran o no quieren descifrar Porque los pondría en evidencia delante de sus seguidores Y contradiciendo con sus hechos lo que predican Se niegan a responder Prefieren el silencio Y no comprometerse con una respuesta Que implica riesgos y señalamientos Hoy también Cristo a nosotros Nos exige respuestas Pero respuestas que nos comprometan No quiere el silencio ni la indiferencia No quiere evasivas o disculpas No busquemos excusas para justificarnos Y negarnos a aceptar a Jesús Nosotros reconocemos la autoridad de Cristo Nosotros hemos aceptado su mensaje salvador ¿En qué se nota? Que las palabras del libro de los números Que hoy nos anuncian al Salvador También despierten en nosotros Sentimientos de esperanza Que levantemos la cabeza buscando esa estrella Que dará luz a nuestra vida Que reconozcamos a Jesús como nuestro Mesías Como nuestro dueño y como nuestro Rey Hoy dejemos que nuestro corazón exclame Ven Señor Jesús El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo